Hola amigas de YouTube, yo soy Cristal, él es Charles Evan, yo soy Aomami y les comento de que hoy mi bebé está cumpliendo 6 meses, si y por esta razón quisiera compartir con ustedes las 5 razones por las cuales Charles Evan luce estos bellos pañales de tela, aquí tenemos nuestro modelo, él está en este momento luciendo un pañal de tela all in one, todo en uno y quisiera hablarles de como yo llegué a la conclusión de utilizar estos pañales de tela, bueno los descubrí cuando estaba haciendo la lista para los regalos del baby shower de Charles Evan y estaba viendo en todos los productos disponibles en esa tienda para niños y me llamó la atención esto de los pañales de tela, así que empecé a hacer un poquito de investigación y hubo 5 razones que en ese momento investigué y hoy en día les puedo asegurar que fueron esas decisivas para tomar ese paso y comprar estos pañales y utilizarlos hasta el sol de hoy, estoy súper feliz. La razón número uno es que con los pañales de tela puedes ahorrar muchísimo dinero, imagínense, se estima que cada año todas las madres pueden gastar hasta mil dólares en pañales para un solo bebé, un general, lo sé, sin embargo si utilizas pañales de tela, dependiendo de la marca que compres, el tipo de pañales que utilices, puedes gastar hasta 500 dólares, esto sería una inversión inicial porque para todo el tiempo que tu bebé los va a utilizar, esa es toda la inversión, ya, no tienes que comprar más nada, solamente jabón, agua, electricidad para lavar los pañales, eso es todo y lo mejor de todo esto, si eres bien cuidadosa al momento de lavarlos, puedes utilizarlo hasta para otro bebé, así que es muy buena inversión por ese lado. La segunda razón es porque los pañales de tela son ecológicos, si tú te pones a pensar, cada bebé si utiliza pañales desechables entre dos a tres años, estaríamos hablando de cerca de 6 mil pañales por bebé, o cada pañal que va a la basura puede pasar hasta 500 años antes de desintegrarse, así que esta cifra es abismal, lo sé, los pañales de tela requieren agua, requieren jabón, requieren electricidad para su limpieza, pero si tú comparas lo que es la utilización de todo ese tipo de recursos con el de los pañales desechables, definitivamente la opción más verde es la de los pañales de tela. En este momento Charles Evan quiere jugar, así que deben un momentito y ya volveré. Ahora sí, la tercera razón para utilizar pañales de tela es que son sumamente delicados con la colita de tu bebé. Si te pones a pensar acerca de todas esas historias de terror, acerca de la pañalitis, irritaciones, todo esto que puede conllevar el uso de pañales desechables, es terrible para el bebé, es sumamente incómodo y la razón de esto es todos esos químicos que son utilizados en la fabricación del pañal desechable. Por su parte, si tú utilizas solamente un pañal de tela, estás colocando algodón puro en la colita de tu bebé, así que la comparación en cuanto a la delicadeza y lo puro de estos pañales, de verdad que no se puede comparar. Así que no hay nada que pensar, pañales de tela van a ser mucho más sensibles para la colita de tu bebé. La cuarta razón por la cual yo les digo que utilizo hoy en día el pañal de tela es que son sumamente fáciles de utilizar. Y no estoy hablando acerca de los de la vieja data, aquellos pañales que utilizaban nuestras abuelitas, sino este tipo de pañales nuevos que han sido diseñados con elásticos, con botones, tienen hasta un bolsillo para colocar el inserto, que va a absorber todos esos líquidos que tu bebé va a expulsar por vía natural. De verdad que son sumamente fáciles de usar, los puedes colocar rapidísimo, tal cual como un pañal desechable, son súper prácticos. Así que esto cualquier mamá lo puede hacer, de verdad que hasta los papás lo pueden hacer, aunque ellos, sabes, vas a tomar un poquito de tiempo que se acostumbran a la idea, pero hoy en día mi esposo es un experto colocando pañales de tela, así que si mi esposo puede hacerlo, tu esposo también va a poder hacerlo. Créeme. Y la quinta y última razón por la cual los pañales de tela fue esa opción, o son esa opción que yo elegí para mi bebé, que son tan hermosos. Imagínate esto, o esto. Son tanto los estampados, los colores, los tipos de tela que tú puedes utilizar, los puedes combinar con la ropita del bebé, quizás nada más colocarle el pañal y una frañelita, ya se ve súper lindo tu bebé. No hay comparación, no hay un pañal desechable que lo haga ver tan bello que como un pañal de tela de este tipo. Así que estas son mis cinco razones para utilizar pañales de tela. Espero que te haya gustado este video. Por favor, suscríbete a este canal, también recomiéndalo, y si tienes algún tipo de pregunta, yo estaré bien dispuesta a contestar cada una de ellas. Gracias.